Hola, hola mis niñas preciosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, yo soy Mireia, para quien no me conozca, yo os doy la bienvenida a este vuestro canal Basic Makeup. Pero aquí nada quiero decir que estoy grabando con la cámara nueva, con un micrófono, por lo que estoy un poco rara. Y van a ver varios vídeos así. El unboxing de la cámara la tendréis, creo que después de este vídeo, no sé muy bien el orden. El micrófono que, bueno, como es un vídeo de compras también os lo voy a decir de paso, el micrófono es de Ibai. El enlace al micrófono os lo dejaré por la cajita de información. Os voy a enseñar las compritas, ¿vale? Os voy a enseñar algunas cosas de rebajas. Que compré por internet, he comprado todo lo de rebajas que he comprado este año ha sido por internet. Sí, la verdad es que no sé por qué últimamente, no sé si será que me agoba, yo creo que, pero últimamente me agobian las tiendas en rebajas. Nada, que no me enrollo más voy a enseñaros lo de Vesca, que son dos cositas. Bueno, que nada, os enseño esto de aquí, que es un short. Que, bueno, es negro como podéis ver, obviamente. Es de tipo, no sé qué tipo de tela sea, pero yo diría que sea como algodón. Y luego tiene detalles en polipiel, básicamente, no es piel, es polipiel. Y nada, aquí por los bolsillitos y por arriba por la cintura. Lo voy a devolver, aunque me está bien, lo voy a devolver por la simple razón de que son demasiado, demasiado, demasiado cortos. Quiero que que veáis, aquí esto es lo único que tiene de Kamal. Bueno, luego a continuación os enseño un mono, un mono, no sé, un jazzy, todo como lo digáis. Que es este de aquí. Es de manguita larga, no me llega hasta la muñeca muñeca, pero es de manguita larga. Y bueno, con este me lo voy a quedar, pero he tenido algún problemilla, que es a la hora de subírmelo necesito ayuda. Necesito ayuda, aunque tenga cremallera por detrás. La razón por la que me cuesta tanto subírmelo es que tengo una zona bastante problemática, que ya se me seguí hace tiempo, ya os lo he dicho, que es la zona de las caderas. Y claro, a la hora de querer pasar la parte de la cintura, me cuesta muchísimo, muchísimo. Para quitarmelo no hay problema, pero a la hora de subirlo, hay un gran, gran problema. Súper bonito, como lo estaréis viendo. Y deciros también que tiene un escote importante. Lo que pasa que tiene un clic, que no sé si lo veréis. A ver, creo que lo estáis viendo. Es que, perdón, ahí. Veis que tiene un clic en la zona del escote, que lo tengo que cambiar, porque bueno, ya también sabéis que yo, ya lo he mencionado en algún vídeo, que también tengo un poquito de pecho. Y con esta talla me va un poquillo justo. Y al hablar de respirar, si respiro muy profundo, si respiro muy profundo, se abre el clic. Bueno, luego también hice un pedido a Blanco, a Subblanco, con el que no estoy muy contenta. Por el simple hecho de que yo lo pedí el martes 13 de enero. El pedido tardó una semana, me llegó, qué sé yo, queda tienda el martes de la semana siguiente, bueno, pues no lo recuerdo muy bien. Antes de decirme, tu pedido ya está en tienda, cinco minutos antes me dijeron que un pantalón que yo había pedido, un pantalón blanco, no lo tenía disponible, por lo que me devolvían el dinero. Yo lo había pagado, lo había pedido y en el momento en que yo pedí esa prenda, me ponía que estaba. No me ha gustado eso, no me ha gustado. Pero bueno, igualmente había pedido otro artículo, que en realidad lo había pedido porque me hacía falta, pero tampoco era algo urgente y aprovechaba que hacía el pedido del pantalón para poner también esto. Entonces, yo prefería que sea el pantalón que lo que os voy a enseñar ahora. Pero bueno, es este bolso de aquí. Es un saquito y pues nada, es bastante grande. La verdad es que desde que os vengo, sí que los quedo utilizando bastante. Me pega con la chaqueta que llevo hoy. Nada, es un saco simplemente, pues tiene lo que suelen tener todos los bolsos ahora, que es un bolsillo con cremallera y otros bolsillitos, uno pequeñito para el móvil y el otro, pues no sé, para las llaves mismo. Y nada, pues se cierra simplemente con clip y con la cuerda esta. Y por los laterales tiene cremalleras, para un bolsillito con cremalleras, pues para poner, no sé, lo que quieras. Animecat17 anunció por su Instagram que había novedades en Deli Plus y una de las novedades era una colección nueva para San Valentín. Y eran colonias y otras cosas y yo me cogí esta colonia, como veis, a 1,50. Os lo digo porque es que está súper barato y por eso también lo cogí. Estoy pensando si cogerme la otra que hay porque es más dulce que esta. Ya veis que es bastante, bastante pequeñita. Tiene 20 mililitros. Luego necesitaba unas botas negras y fui a Tino González, que allí trabajó una prima mía y bueno, pues fui. Me costaron unas botas y no me decidía por ninguna de las dos, así que me cogí las dos. Una de ellas es esta de aquí. Es la talla 37, me va un poquito justa, cuando me lo probé yo no me di cuenta. No sé, es que cuando me lo pruebo, yo cuando me pruebo zapatos nunca, no, no, lo tengo que llevar para darme cuenta, o sea, usarlo para darme cuenta. Entonces, bueno, tiene que me llevar por este lado, que es por donde se abre y luego esta simplemente es decorativa. Y luego también me cogí otras botas que las llevo ahora mismo puestas, que bueno, las estoy enseñando por pantalla y estas son pues la misma talla, la 37 y me va perfecto. Otra 38 sí que me viñe bastante, bastante grande. Y pues son súper cómodas estas que llevo puestas, la verdad, son muy bonitas. Bueno, ahora he pasado a Binding Coins, que seguro que es lo que más os interesa a todas. Y voy a empezar enseñándoos este set de brotas. Que bueno, todas venían así con el plastiquito, ¿vale? Pero ya a las otras se las he quitado, solamente se lo he dejado a una para que lo veáis. Son estas de aquí pequeñitas, que bueno, yo creo que son más, digamos, para la zona de los ojos, para pequeños detalles. Dos de las brochas no me han soltado pelos, las otras dos sí que me han soltado. Cogí este set básicamente por estas brochas y la verdad que estoy encantada con estas dos. Con las otras dos no me gustan mucho. Son estas otras de aquí. Os las enseño juntas, son iguales. Básicamente que esta la han cortado biselada. Pero es que son súper duras, no tienen nada que ver con las otras. Y no es que son las dos hiper mega duras, que yo no sé ni para qué las voy a utilizar. Que bueno, que no os lo he dicho, he tenido muchos problemas para que me llegara este paquete. Me ha tardado casi dos meses, muchísimo. He estado en contacto con Bajintons diciéndoles que no me llegaba. Yo lo pedí este paquete la primera semana de diciembre y no me llegaba. Me ha llegado ahora en febrero. Bueno, luego me cogí este collar de aquí. Que os lo voy a enseñar mejor en la bolsa. Bueno, pues es este de aquí. La verdad es que es bastante sencillito. Tiene así una cadena gordita por aquí. Por abajo. Vamos. Y luego pues ya es más finito. Y nada, pues es bastante largo por lo que a mí me gustaría más cortito. Y nada, pues la calidad no está mal. Para el precio que tiene no está mal. Ya veremos lo que dura, que dure lo que tenga que durar. Además en Bajintons me pedí dos bolsos también. Con uno no estoy muy contenta y creo que se lo voy a dar a mi madre. Y nada, pues no olían muy bien. La verdad, olían un poquito a plástico los dos. El primero que os enseño es esto de aquí. Que bueno, por lo que yo vi en mis imágenes parecía bastante más grande. Que las haces eran más largas y por lo tanto sería un bolso, pues bueno, que sería un poquito más largo. Y es que no, no me acaba de convencer. Voy a ver si me iba a elegir y si no, no sé qué haré con esto. Lo que sí que me gustaba de este bolso es que por lo menos tenía cremallera para cerrarlo. Luego pues tiene un saquito aparte, un bolsillito con cremallera y otros dos bolsillitos. Es que no creo que los veáis. Y por último en Bajintons cogí este bolsito de aquí. Que bueno, tres cuartos de lo mismo. Es un poco malucho, aunque este está un poco mejor. Las cremalleras no son muy allá, la verdad. Están como medio gotas todas, no sé, no van muy bien. Vamos, es que van un poco a trompicones y son un dorado un poco amarillo. Este bolso, que se me olvidaba deciroslo, está en menta y en azul oscuro. Por dentro es así. Tres cuartos de lo mismo, una cremallerita y dos bolsillos más. La cremallera tampoco va muy bien, la de dentro. Luego también tiene una cremallera por aquí detrás, que tampoco va muy bien. Y el asa, pues es igual de mala que la del otro bolso. Se la ve muy blanda, que en cualquier momento se puede romper, como le pongas mucho peso. No sé, yo había decidido comprar bolsos aquí en Bajintons, para ver la calidad que tenían. Y si no me gustaban, pues no lo iba a comprar más, porque tampoco es que sean muy baratos. No estoy contenta con los bolsos, sinceramente no estoy muy contenta, por lo que no voy a comprar más bolsos en esta página. También he pedido a Finside, pedidos jerseys. Y bueno, estoy sorprendida porque este pedido también me ha tardado muy poquito, en comparación con Bajintons. Y con otras veces que he pedido a Finside, este pedido me ha tardado dos semanas. Aquí estoy en color verde. También hay en otros colores, os pondré, es que no están en el mismo enlace, pero os pondré otro enlace en el que están en el resto de los colores, pues si os gustan en los otros colores. Crop Top, que no me acaba de convencer. Es manga murciélago, que tampoco me acaba de mucho eso de gustar, pero bueno, no me molesta mucho. Y a mí no me queda corto, pero sí que he visto que a algunas chicas no les va por lo que es la muñeca, sino que un poquito más cortito. Entonces, nada, pues depende también de vuestra talla y demás, de su bajita. Entonces, pues más o menos me va bien. Uy, más o menos me va bien. Ah, decido que se me olvidaba ya. De este pedido me ha dado un poquillo de rasgo, por decirlo así. Las dos pedenas olían muy mal, pero la que os voy a enseñar a continuación es que olía, es que no, es que olía fatal, no sé, muy mal, muy, muy mal. Y es este jersey de aquí. Este es de pelito, es negro con los pelitos blancos, por lo que da un color así como grisáceo. Con este estoy contenta, es más largo, es larguito, no es como el otro que es crop top. De mangas me va justo también, me va justo por la muñeca, no me va más largo. Por lo que si sois más altas, a lo mejor os va cortito de mangas. Y bueno, suelta mucho pelo. Pero mucho, 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 mucho. También está en todo blanco, todo blanco. Entonces, bueno, que más os guste. La verdad es que, aunque huela mal y no me gusta mucho el tal, estoy contenta con el jersey porque me sienta bien. Y bueno, pues el cuello es redondito, no es del todo cerrado. Bueno, pues hasta aquí el haul de hoy. Espero que os haya gustado. Perdonar que también esté subiendo varios hauls seguidos, porque ya hace poquito que también os subí dos hauls seguidos. Y entre este haul y el último no hay muchos vídeos de separación. Pero bueno, quería enseñaroslo rápido, sobre todo por lo de las rebajas. Vale, entonces nada, pues eso. Que creo que no me he dejado nada. No, no me he dejado nada. Entonces nada, pues muchísimas gracias por verme, por seguir ahí detrás de las pantallas. Bueno, viéndome. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, dad deditos arriba, que me haréis muy feliz. Eso me dará ánimos para seguir haciendo vídeos y saber que lo que hago os gusta. Y nada, que si no estáis suscritas todavía, si me habéis descubierto ahora y demás, os animo a que os suscribáis por el botón que hay por aquí abajo. Tanto por la pantalla como debajo del vídeo. Y nada, que eso, que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.